La gala de los premios de vez de la FIFA nos ha dejado varias novedades que no salieron por la televisión o que han pasado desapercibidas, en la llegada de Leo Messi al lugar de la ceremonia cuando se bajaba del vehículo saludaba con un personaje, en las redes sociales se viralizó de que se trataba de John Laporta presidente del Barça saludando por primera vez con Messi después de su salida, una imagen que ilusionaba al barcelonismo pero que lamentablemente no es real, no se trataba de Laporta sino sería de un miembro de seguridad de la FIFA, en este video se ve claramente que no es Laporta el presidente del Barça, al parecer el saludo de Messi y Laporta no existió, no se encontraron en ningún momento, otro detalle es que cuando Messi pasó por la alfombra verde se puso al costado derecho para evitar el acecho de la prensa, dejando a Antonella cerca de las cámaras, a pesar de estar del otro lado cuando Messi pasó por donde estaba el argentino Gastón Edul, el día estuvo un tremendo gesto saludando directamente al periodista que le hizo tantas notas en Catar, y justamente hablando de Gastón Edul, el periodista se mandó una troleada monumental cuando quiso entrevistar al neerlandés Virgil van Dijk, el defensa le dijo que no a la entrevista y la respuesta del periodista como se la sacó fue tremenda, ya dentro del lugar de la ceremonia Messi protagonizaba este amistoso saludo con Ronaldo el fenómeno, el brasileño le decía lo feliz que estaba cuando Messi logró la copa del mundo ¿Qué bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Enhorabuena, qué lindo, ya te vi ahí como disfrutaba, es increíble, sí, sí, me alegro mucho por ti ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Gracias por estar ahí hablando Sí, 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 el cholo que decía que no era penal, que le pegó un cuadazo y el cholo, no, no era paz, no era maldición Enhorabuena, eh, por todo, eh, bueno, ya se le he dicho ahí a Pepe, voy a estar toda la semana Ya en la gala de premiación, otra de las imágenes que se había realizado es la de Kylian Mbappé cuando vio al Dibu Martínez recogiendo el premio al mejor portero La cara de Mbappé no era de felicidad precisamente Y con el DBS del portero se generó una polémica con el once ideal presentado por la FIFA El Dibu Martínez a pesar de ser reconocido como el mejor portero del mundo no fue parte del once Courtois estuvo en esta alineación de la FIFA Otra de las polémicas fue que la FIFA presentó cómo votaron los capitanes y seleccionadores para los premios Los votos de Messi fueron en primer lugar para su amigo Neymar El segundo para Mbappé y el tercero para Karim Benzema La votación más polémica y que molestó al madridismo es la de su central David Dálava El austriaco como capitán de su selección votó por primero a Messi antes que Benzema y en tercer lugar para Mbappé Una decisión que molestó al madridismo y que atacó de manera masiva al jugador en las redes sociales El reclamo y acoso fue tan grande que el propio jugador tuvo que salir a explicar su votación asegurando que el voto no es solo de él sino que es una decisión de toda la selección y él como capitán representa Además dejó claro que para él vence más el mejor del mundo Y finalizamos este video de las novedades con la reacción de Kylian Mbappé al de vez de Messi que ya lo vimos en el video anterior A diferencia de su reacción cuando vio al Divo Martínez esta vez Mbappé estuvo muy feliz por su compañero en el PSG La felicidad de Messi y Mbappé fue genuina Un detalle a destacar fue que cuando nombraron a Messi como el de vez de la FIFA la reacción del argentino fue darle la mano a Mbappé Unos dicen que Messi prefirió festejar con Mbappé antes que con Antonella Así fue la tremenda reacción de Messi y Mbappé al de vez de la FIFA Leo Messi, campeón del mundo, Argentina Felicidades Felicidades